¡Suscríbete al canal! No ser tan dura con el club local Las sanciones anunciadas por las autoridades del fútbol mexicano al club Querétaro Tras estos sangrientos incidentes en el partido Atlas-Querétaro Que arrojaron, según cifras oficiales, 26 heridos Tres de ellos de gravedad, dicen las autoridades Fueron calificadas en diferentes medios de comunicación Como tibias Y bueno, las penas ya lo ven ustedes, público orgulloso Tras la asamblea de los dueños De estos dueños de los que ya platicaremos más adelante Excluyen la desafiliación del Querétaro Por estos hechos que conmocionaron al país O mundo entero, tras los hechos de violencia provocados Tras estos simpatizantes, dicen ellos Les decimos de otra manera Y, por otro lado, la cantante, la actriz Sasha Socol denunció abuso de Luis de Llano Un productor polémico Afirmó la cantante de Timbiriche Que mantuvo con este personaje una relación durante cuatro años Ella tenía 14 años Y él tenía casi 40, 39 años Sobre ese y otros temas platicaremos hoy aquí En los datos duros No se vayan, comenzamos Ayer fueron a catear mi casa Este, él no estaba en mi casa Pues me dijeron que Ahí los policías me dijeron que Por lo más opcional es que si él se Él se comunicaba conmigo Pues que lo entregara Para bien de, pues de él Y bien de nosotros Entonces, pues él llegó hace rato Yo platiqué con él Entonces yo le dije ¿Sabes qué? Le digo Este, las cosas están así, así Vámonos, te voy a llevar a la vista No me dijo nada Lo aceptó todo Me dijo que sí Y aquí estamos Aquí estoy yo Pues ahora sí que Que cada persona Que tenga muchos Que tengan datos Que sirvan aquí Para la fiscalía Para, pues para nuestros hijos O hijos propios de las personas A lo mejor que están aquí Pues que se acercaran a Pues como lo hice yo Me está rompiendo el corazón Estoy deshecha Pero no hay de otra No hay de otra Aquí estoy Y estoy con él Pues ahí están Marta Rojas Público memorioso Las palabras Las declaraciones De esta madre Que no sin dolor Entrega a su hijo Habla con él Y le dice A ver Así está la situación Así están las cosas Y te voy a llevar A la fiscalía Y bueno Pues es un Uno de los Agresores De los que participaron En esta Campal En esta situación Tan lamentabilísima Que quieren tapar Con un dedo En Querétaro Tanto el gobierno Como la federación Esta Liga MX ¿No? Entonces ¿Qué te parece La participación De esta De esta mamá? Terrible Terrible No es una escena Muy conmovedora Y pues yo me imagino El dolor que ha de sentir La señora De entregar A su propio hijo ¿No? Muy consciente La señora De que hizo algo grave Y de que los hechos Fueron graves ¿No? Entonces me parece Un acto De mucha honestidad De mucha valentía Ricardo No sé a ti ¿Qué te parece? A mí me conmueve mucho Y yo espero Que otras madres También sigan Su ejemplo ¿No? Que entreguen A las personas Responsables También es una forma De parar la violencia Así es Porque no forma Parte De esa fea Tradición De las llamadas Mamá cuervo No este tipo De mamás Que no son pocas No toleran Este tipo De actitudes De parte De los hijos De parte De las hijas No Les han enseñado Otros valores Les han enseñado Otro tipo De comportamiento Y ella No está dispuesta A que Este personaje Aunque sea Su hijo Esté por ahí Asalto de mata Comprometiéndolos A ellos también Porque aquí La familia también Juega un papel Importante Y sale manchada Sale manchada También Porque Los visualizan Entonces ella dice No Hablé con él Y le dije Te voy a llevar A la fiscalía Y si como dices Hay que seguir Este ejemplo No sirvan Señoras Señores De tapadera Que paguen Que paguen Y eso Como dice Marta Pues es un Un buen síntoma Un buen síntoma De que la Sociedad De que la Familia No está en Descomposición Claro Y bueno Pues vamos a darle La bienvenida A nuestro panel Ya está Aquí Alejandro Guerrero ¿Cómo estás Querido Alejandro Guerrero? Un gusto Un gusto Enorme 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 Estar acá ¿Cómo están? Y a todo el auditorio Con estos temas Este marzo Del 2022 Hola Un gusto Alejandro Guerrero Igualmente Gracias Dramaturgo Pues Filósofo Y lo que se acumule En la semana A ver Con que no sea Este Ahí Tifosi O Moliseador Del Corregidora Todo está bien No Triste Triste Fanático Del Paris Saint Germain Que ha sido Un fraude Esta tarde Ya vamos A platicar Sobre esos temas Álgidos Y me da mucho gusto También Darle la bienvenida A Alsacia Hart ¿Cómo estás querida Alsacia? Qué gusto tenerte aquí En los datos duros Otra vez Ya hacía tiempo Que no los visitaban ambos Hola ¿Qué tal querido Ricardo Y todo el panel? Pues muchas gracias Por la invitación A Pues a platicar aquí Un rato De cómo está la situación Pues mucho gusto Al compañero panelista ¿No lo conocía? Hola Hola Alsacia Hola Y a la compañera Que siempre te acompaña Pues Para darle Duro y tupido Duro y tupido Y bueno Vámonos primero Con Con este tema Del fútbol Ya salieron Ah Pues Las autoridades Futbolísticas Las autoridades Empresariales A Sancionar Pero Bueno Pues a ver Aquí están las sanciones Ahí Aquí están Ya no las puso Alexis Dice Las sanciones a Gallos Blancos A ver qué les parece Pierde el partido 3 a 0 Ante el Atlas Jugará un año A puerta cerrada Sanción De un millón y medio De pesos Barra de animación Entiéndase Pues Este grupo Grupo Porril Desde mi punto de vista Suspendida Tres años Pero Pues va A seguir funcionando El club Jugosísimo Club Del cual Marta Rojas Ya nos dio Cuenta De que se trata De un negocio De la familia Hank Ron Es del grupo Caliente En un reportaje Marta Rojas Nos Nos de velas Nos hace conocer Que era puro cuento Que no vendieron En tres ocasiones El equipo Sino Que se lo vendieron En tres ocasiones Ellos mismos Y solamente Cambiaron de registro Patronal Pero sigue siendo El dueño El grupo Caliente Y cuando Entras a la página De la Liga MX Aparecen Los equipos Pero todos Desde la Liga MX Aquí puedes apostar Eso me parece Muy escandalizante Eh Alejandro Guerrero Apostar Ahí En la página De la Liga MX Eh Puedes apostar Eh En el casino De Grupo Caliente Que te parece Ese negociazo Pues Es una Expresión Todo Todo El paquete Completito Es una Expresión Del hipercapitalismo Del hiperconsumo De la normalización De la violencia Del espectáculo De la violencia Y sus dividendos De la mafia Corporativa Mediática De la utilización De pues De las víctimas Para sacar Dividendos Políticos Desde luego De gente Este que en algún Momento Ya es grotesco Mencionar a Pedro Ferriz De Coni Lo primero Que dijo Por ahí Echándole casi La culpa Al presidente O bueno Más bien Echándosela Directamente Porque pasó En México En específico Las sanciones Bueno Tiene que ver Si es desde la FIFA Bueno Pues la FIFA Remontándonos Un poco Al 85 Que por cierto En 85 Fue aquel Terrible Suceso Del estadio De Heysel ¿No? Que incluso Michael Neiman Hizo Este tema Memorial De las víctimas De aquel partido De la De la Copa de Europa En que también Hubo Fallecidos Y fue una violencia Que se transmitió A nivel mundial Bueno En 85 Miguel de la Madrid Rechaza Recordarán El La ayuda Del exterior Después del terremoto El 19 de septiembre Del primer terremoto En 19 de septiembre Para que no Corriera riesgo El mundial Ni los intereses De Guillermo Cañedo Ni por supuesto Televisa Ni todos los patrocinios Y arreglos Que había también Entonces con la organización De la televisión Iberoamericana ¿No? Que no es la OTI Nada más Así como el nombre Del festival Porque si Era todo este consorcio Y toda esta forma En que se En que se manejaba Todo ese Star System ¿No? Que tiene que ver Con el entretenimiento Eso en ese sentido En cuanto a la apuesta Pues Son negocios Pingües ¿No? O sea Tener la posibilidad En un medio Tan masivo En un momento En el que La gente Está ahí Conectada Porque cada partido Es este partido En continuum ¿No? Este partido Lípido Un poco A lo Bauman ¿No? El partido Que nunca se acaba Que siempre prendes La tele Y todas las posibilidades Tienen un partido En algún canal Y siempre hay un Un asunto Que está por ocurrir Muy importante Y que en realidad Es Pues es nimio Porque tiene más que ver Con la alienación La apuesta Ya está depositada En el click ¿No? Y obviamente Que quien tiene El dueño De ese click Pues tiene Tiene el poder De un montón De cosas Que no se ven Por debajo Y esto es Por ejemplo Grupos de choque Intereses políticos Y por ahí Asociación Y vínculos Con otros grupos Que ya tienen que ver Más con la delincuencia Organizada Digo Rascándole más A Grupo Caliente Y desde luego Ni hablar de todo Lo que hay detrás De los apellidos Que acabas de mencionar Y en su momento También bueno La vinculación De Gallos Blancos Con Grupo Imagen Con los Vázquez Raña Vázquez Aldir Pues bueno Todo este conjunto De cosas Ya también Ya también Vacunan Esta situación Que a mí En el momento En el que En el que llegaban Las noticias Y cómo llegaban Que ya de pronto Los comentaristas Deportivos Estaban convertidos En opinólogos De política Y de análisis Antropológico De la violencia Y de sociólogos Y que ya todo Era algo así Como el tango El cambalache Aquel De hace 100 años De Santos Y Cépolo En el que ya da Lo mismo Todo Respecto a todo Pienso que Pues la apuesta El ganar Los préstamos ¿No? Todo esto Estos fraudes Que también ahora Están tan En boga Y que se investigan Poco estos fraudes De las apps De las apps Que aprietas Y prestas Y te regalamos 400 Pero luego Ya nos debes Mil pesos Pero luego Esto ya se convierte En un Pues en un terreno Mafioso ¿No? Entonces Híjole Yo creo que El análisis Es desde muchos Lados Para mí En lo personal Y que me considero Como aficionado Al fútbol Aunque bueno Por ahí Pues bueno Si nos ponemos Un poco en antecedentes culturales Pues Borges Decía aquello De que si el fútbol Es popular Es porque la estupidez Es popular ¿No? Y bueno Camino era más aficionado O el mismo Eduardo Galeano ETC Lo que uno pueda Analizar de las figuras Y de los momentos específicos En la historia Pero ahorita Pospandemia Con los medios Con las redes Era radical Y decía que Cuando 22 adultos Niños Están Disfrazados Con shortcito Corriendo detrás De una pelota Durante 90 minutos Es que el mundo Se está cayendo A pedazos Epidemia peor Que el cólera Decía un amuno ¿No? Pero bueno Peor que el cólera Es la persecución Ahí que estamos viendo La reacción Gente convulsionándose A mí en lo personal En lo personal Me hubiera encantado Y no sé la verdad Porque Supongo que una desconexión O una reacción A mí me hubiera encantado Que la FIFA Hubiera Girado Una sanción Del tamaño Del que A fin de cuentas Va a haber un mundial En México Y en Estados Unidos Esta próxima década ¿No? Una sanción a México Fuera Todas sus elecciones Del mundial Igual y la femenil Desde luego no ¿No? Y eso sería hasta Políticamente correcto Para ellos Y por cómo se maneja El negocio Y para un discurso Y una narrativa Un poquito más interesante En términos éticos Y de perspectiva De género A mí me hubiera gustado Una sanción así De radical Yo lo que veo Es bueno Pues es un chiste De sanción Y ahora el clásico América Guadalajara El fin de semana De blanco todos Y por ahí Pues bueno Ya conocemos El blanco Y sus implicaciones Con la paz Y con la derecha Y esas marchas Que luego son movidas Por personajes Más oscuros Que de índoles Claras Alizazia Jajar Alizazia Jajar ¿Tú cómo ves Desde el punto de vista Pues digamos De la afición Yo no sé Si te gusta a ti el fútbol Si te sientes Representada Por ese deporte Que tiene muchos elementos Interesantes Sin duda Pero que desde hace Mucho tiempo Pero mucho Quizá desde su nacimiento En esas ligas La que le llaman La Federación Mexicana De Fútbol Justino Compeán Decio de María Ese sujeto Miquel Arriola El priista Pues están metidos En jugosísimos Negocios Yo no veo a nadie Recordando Que precisamente Este personaje Germán Martínez Que estuvo Hace poco En el ojo Del huracán Porque fue A la embajada De Ucrania ¿Se acuerdan? A recibir la carta Donde le pedía Ucrania Armas Y ahí va este A la Cámara De Senadores Con Madero Y con ¿Cómo se llama Este otro personaje? Ahorita nos va A recordar Aquí el público Memorioso Pero van y piden Pero Justino Compeán La hija de Justino Compeán Le vendió una casita A Germán Martínez Y ya nadie se acuerda Al Sácer ¿Cómo ves este panorama Donde el deporte Ya no lo parece tanto Sino parece un negociazo? Ah bueno A mí para empezar Me dan miedo Los deportes Que implican una pelota Este Solo el tenis Ese es como que El que menos miedo Me ha dado ¿No? Pero No Nunca hemos sido Muy futboleros En casa Mi papá Pues universitario Obviamente le iba Al equipo Pumas Y pues solo Llegamos a ir alguna vez Al estadio de los Pumas Pero hace mil años Este Pero Fíjate ¿Cómo La política en México? ¿Cómo le ha cercenado Al mexicano La posibilidad De practicar un deporte? ¿No? A los jóvenes ¿Cómo no se les permite Pues practicar el deporte Que sea? No nada más fútbol Sino Béisbol Natación Boxeo Artes marciales Remo Está la pista De ramo y canotaje Bien vacía ¿No? Y entonces Pues dónde van a sacar La testosterona Las personas ¿No? Los hombres Sobre todo Y pues se les cercena Esa posibilidad De practicar un deporte Y como decía Nuestro querido Tomás Mojarro Que en paz descanse Él decía Que al mexicano Se le ha Como Como enseñado Nada más Que se tiene que sentar Frente a la televisión Y ponerse a ver Durante horas El clásico Pasecito A la red Mientras lo hace Pues se va a estar Alcoholizando ¿No? Ingeriendo Mucha cerveza Tomando Refrescos Azucarados Dándole a la botana Y fíjate Cómo Con el Bueno Eso pasó Durante décadas Con los gobiernos Priistas Pero ya cuando Entró el PAN Ya en el último Año del sexenio De Vicente Fox Pues todos recordamos Esta polémica Que se hizo De que Santiago Krill Pues autoriza Los casinos ¿No? Que fue un escándalo Así de ¿Por qué se autoriza En estos lugares Que fomentan La ludopatía ¿No? Esta Afición Por estar Apostando Y apostando Y apostando Entonces ve ahora Cómo está esto Bueno Siempre han estado Las apuestas Pero ahora Lo que ustedes Mencionaban De cómo en su sitio De la Liga MX Pues ya desde ahí Puedes apostar Y que el dueño De este equipo De los Los de Querétaro Que los gallos blancos Hasta ni sé Cómo se llama Porque no sé Nada de fútbol La verdad Pero ya puedes apostar Desde ahí Y son del grupo caliente ¿No? Que ahí también Tienen que ver Tampoco es que haya Mucho que saber Alsacia Once jugadores De un lado Once del otro 45 minutos Un tiempo 45 del otro Se Se Virlan Ahí por una pelota El que hace Más goles Y así de complejo Exacto Así de complejo Por eso es tan fácil Que la afición Pues nada más Se queda en su casa Viendo Este Comiendo Este Engordando Y no saca No saca La testosterona No saca esta energía Entonces pues Empiezan a engordar Y cuando ya están Alcoholizados Pues si alguien Les toca A su equipo Porque aparte Se tiene esta idea De ponerse la camiseta Y estar bien fanatizadotes Con su grupo Digo su equipo Pues si te tocan algo Y te vas a los golpes No pues es una forma De sacar esa testosterona Que no pudiste sacar Practicando algún deporte Pero ve como es Todo perverso Y sobre todo Con el gobierno del PAN Que yo creo que es Peor que el PRI Por haber Permitido Haber legalizado Las apuestas Con estos casinos O sea Estamos viendo Como gente Pierde la vida En los casinos Allá en Las Vegas Que ahí se la pasan Nunca les da el sol Y pues ahora Ya está eso En México también Y si Para tan pingües Ganancias Como menciona Aquí nuestro compañero Pues es una sanción Ridícula Es como quitarle Un pelo al gato Un millón y medio De pesos Es lo que cobra Enrique Krause Por documental De cuarenta minutos Pues sí Es como quitarle Un pelo a Enrique Krause Tiene sus programas De fútbol En Clio El padre Fraustre Sí Entonces Está muy mal Desde cómo ha sido Esta No digamos Culturización Sino pues Este adiestramiento Del mexicano Para centrarse Solo en este Espectáculo Ya que es el fútbol Y además Que Pues cada Sabemos que es un negociazo Porque por ejemplo Que te anuncies Tu marca En un partido De fútbol Pues cuesta No sé Más de treinta millones De pesos Diez segundos ¿No? Entonces imagínate Las sanciones Que les pusieron Yo no estoy de acuerdo Son pues súper ridículas No les va a doler No les va a doler nada Si acaso Lo de las barras Estas que nada más Tres años Van a estar Sin poder acceder Pero era como Como dice El compañero Pues no dejarlos jugar Este A la selección mexicana Y es más A todos los equipos No los deberían De dejar jugar Pues en muchos años ¿No? Solo a la liga Qué radical Alsacia Oye Alexander Pero espérame Marta Yo tengo que preguntar a ti Porque de ahí Lo podrían sacar De la lana Del gobierno De Querétaro ¿No? O sea Les dan casi Treinta millones Por el gobierno De Querétaro A los gallos blancos O sea De ahí mismo De la lana Del gobierno Por publicidad Podrían sacarlo Y les quedan Veintiocho millones Campantemente Es una mentada ¿No Marta? ¿Qué significan Un millón En un contrato De dieciséis millones Y luego de seis ¿No? Es risible Este tipo De sanciones Económicas ¿No? Cuando sabemos Que los equipos De fútbol Ganan en publicidad Pues millones Y millones De pesos ¿No? Ya no hablamos De los técnicos Y de los jugadores El club se mete Muchísimo dinero Y justamente Yo le quería preguntar A Alexandro ¿Cómo ve Que estas Si estas Sanciones También se vayan A aplicar Al equipo Femenil Y al juvenil ¿No? El femenil Que ni siquiera Tiene partidos Tan Grandes ¿No? Que no Tiene tanta Inyección De capital Y el juvenil Que pues Apenas va En vías ¿No? ¿Es justo Que se apliquen Estas sanciones También A los homólogos Femeniles Y juveniles? Al contrario ¿No? Yo pienso Que es Totalmente Injusto Y además Debe de tener Un cálculo Económico Ya se utilizó La palabra Perversidad Aquí Sí O sea Perversidad Pues es Echar a perder Las El equipo Femenil Las fuerzas Básicas Todos estos Digamos Estas organizaciones O estas Pequeñas estructuras Que están en torno A la gran estructura Del dinero Y eso pasa Casi en todos Los planteles Digamos Que generan Ganancias Importantes O que tienen Detrás Un consorcio Importante Como lo tiene El Querétaro Lo que hacen Es generar Sí Una Un nivel Ahí Deportivo Una escuela Una academia Que pienso Que en todos Los casos Es buena Si hay Si hay Bueno Esta perspectiva De género Que me parece Que el fútbol Femenil Debería de ser Muchísimo Más focalizado Muchísimo Más entendido En cuanto Al concepto De la competencia No No tanto Como el ponerse La bandera De miren Ya que igualitarios Somos Porque todos Lo usan O cuánta igualdad Pero de pronto Jalar parejo Es generar Fanáticos Y no generar Deportistas Porque a fin de cuentas La idea Que quiero cerrar Era esa Está el Real Madrid En México Aquí en el Club France Por la estación Del Metrobús Francia Tiene ahí Su escuelita Del Real Madrid Pero genera Fanáticos O cualquier otra En cualquier lado No necesariamente Genera deportistas Y aquí Un castigo así Lo que hace es Fortalecer Esa idea De que El enemigo O el otro Adversario Generó Que se diera Una situación Que vulnera Una aparente Y supuesta Comunidad Que no es Más que un grupo De consumo Y que eso Favorece Una vez más A esta narrativa Y a este discurso Que a la larga Sigue siendo Más violento Y que tiene Pienso Una Que tiene consecuencias Violentas Y que sigue siendo Un cálculo económico A mí me parece Injusto Injusto Y ridículo Además No van a estar Alejandro Un año O sea En un año No van a poder Viajar Estas barras Pero pasado Ese tiempo Ya van a poder Hacerlo ¿Crees que En un año Ya se pueda Componer la cosa O que hay que hacer Con las barras? Tuve la oportunidad De estar En Fue agosto Ahora verán Fue el No fue el 2 de septiembre Me parece El 2019 Allí en Buenos Aires Afuerita del River Que era un Boca River Y que era justo La transición Cuando vino Esa devaluación Tremenda Que había ganado Las primarias Alberto Fernández Y Cristina Contra Macri Que estaba resistiéndose Con todo Y que aventó El peso argentino Para arriba Para crear un terror Y había Un enojo Y una contención Tremenda En todo el país Y a mí Lo que me tocó ver Es Pues Toda la fuerza Policíaca Puesta ahí Afuera del River En un estadio En el que solo Podían entrar Aficionados del River No del Boca Siquiera ¿No? O sea Esa es la última Consecuencia Que al final Solo sean Los aficionados Del equipo local Y la policía Y la policía Y Atlas Y Atlas Por decirlo así ¿No se te hace Que esto es un episodio Extremo? No Va a llegar Yo pienso Que puede llegar Todavía más lejos ¿Por qué? Porque si compras A la seguridad Del estadio Como la compró Por ahí Pues eso es un grupo Delictivo Y hay que ser muy Responsable En decirlo Pero no sabemos Que se esté manejando Debajo de esto Y la cercanía Ni las mafias Ni bueno No quiero utilizar Así descaradamente La palabra Ahí está Huele a que el narco Tenga que ver en eso Digo Cada quien puede sacar Sus conclusiones Sería irresponsable Decirlo así Pero es tan Tan No sé Que un Que un Grupo de seguridad Del estadio Abra Las puertas Para que una barra Se enfrente a otra Para que se siembre El terror Porque esto Fue un mensaje De miedo ¿Desde dónde Se siembra ese mensaje? ¿No? Yo pienso que puede llegar Más lejos Porque ahí hay un pendiente Se controló una vez Que hubo un estallido De violencia En la tribuna Del Jalisco En un América Guadalajara Hace como cinco años Que las escenas Se dan tremendas Que caían Los escudos Y los cascos Y los toletes De los granaderos A la cancha Que estaban allá arriba Dándoles con todo Y hay gente todavía En el penal De allá De Me parece que Puerta Grande Perdón Puente Grande Por esa situación Pero bueno Yo quiero pensar Que fue un hecho Aislado Como Pues como Aficionado Igual muy Ingenuamente Creo que ahí Hay algo más Y el extremo Pues ese ejemplo Que les pongo De Buenos Aires Ya los partidos En ciertos casos Si las directivas Siguen apoyando A las barras Así Que son negocios Que son grupos De choque Tendrán que ser Pues digamos Que partidos Para sus equipos Para sus barras Y lo demás Que sea transmisión Y la ciudad Medio en sitio En algunos casos En este tipo De partidos Pues yo No lo veo así No lo veo así Lo veo Ya muy Muy No lo veo como Un hecho aislado No sé Lo plateo A la mesa No lo veo como Un hecho aislado Ya No, no, no No lo veo Están desde hace tiempo Y hay que Hay que recordar Este personaje Alsacia Alsacia Sí, pues Ahondando en lo que Decía Alexandro De cómo está Allá en Argentina Todo este estado De sitio Con policías Pues acá en la ciudad De México Si se previenen Oye Cuando va a jugar El América Pumas Acá en el estadio De Seú Hay así miles De policías Y granaderos En kilómetros A la redonda ¿No? Pero pues es porque Ya saben Cómo puede haber choques Y pues esto es para Proteger a las personas A los transeúntes A ellos mismos A la afición Pero ve aquí Aquí en la ciudad De México Desde el Pues creo que desde Barceló Ebrard Cuando era jefe de gobierno Había esta protección Estos operativos De seguridad Cuando había un partido ¿No? Ahí en Ciudad Universitaria Y te digo Muchos kilómetros A la redonda En Querétaro Salió Salieron a decir Las autoridades Que eran Que ellos Sí contaban Con Con Policías municipales Pero que eran Cuatrocientos Y yo dije Madre mía Si aquí en la ciudad De México Tú ves así miles De policías Y granaderos Equipados Para contener Cualquier brote De violencia Allá Porque nada más Ponen cuatrocientos Bueno acá Será porque Acá hay más Gente O no sé Pero algo Que es importante Pues Notar Es como El gobierno Municipal Contrató un grupo De seguridad Privada Para cuidar Al estadio ¿No? Aquí en la ciudad De México Bueno yo es porque El estadio de deseo Es el que he visto Más veces ¿No? Porque me queda Un poco cerca Y aún con todo Alsacia Si Bueno Suponiendo Ellos Ellos dicen Que contrataron A una empresa De seguridad Que tenía Cuatrocientos Y tantos elementos Además de la Policía estatal Que sumaban Trescientos Y pico Dan Casi Novecientos Elementos En el estadio Pero Han detenido A diez A diez Entonces Ellos dicen Aquí están Diez de los Que participaron ¿Y dónde Están Todos los Que hicieron Palidecer A ese Cuerpo Policiaco De novecientas Personas Ahí no participaron Diez Alsacia Ahí no participaron Como dice Alejandro A lo mejor Un guardia De seguridad Indolente Pues a lo mejor Se Quita Los elementos Y se va Para su casa ¿No? Y dicen No arriesgo El pellejo Pero aquí Vimos otra Cosa Aquí vimos Participación Lo decía Tania Campos Vimos En un comentario Que hizo Vimos a los Propios Guardias de Seguridad A la policía Abriendo Las rejas Para que pasaran De un lado A otro Vimos A la policía Estatal Calando Cuerpos Que ellos dicen Que estaban Desmayados Por las Gradas Vimos 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 Vídeos En las Redes Sociales En Twitter En TikTok En Facebook En todos Lados De De asesinos Perdón por el Exabrupto Pero de asesinos Porque Estaban Brincando En la Cabeza De 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 otra Persona Los vimos Ahí Y entonces Ellos dicen No pues Eh Hoy En En ESPN Estaba Dijeron Bueno El gobernador Curi Declaró Que todos Están bien Salvo Uno Lamentablemente Perdió Un ojo Un ojo Se perdió En esta Trifulca Oye pero Es que fíjate Como Como para el PAN Ahorita que está La de la reforma Energética El PAN Tiene todo Privatizado Allá en Querétaro Pues está gobernador Gobernado por los Panistas El gobierno Municipal Panista Entonces su Seguridad es Privada Con una empresa Que salió bien Patito Que ya ni Contesta en el Teléfono En su empresa Desapareció El dueño Pero yo Yo no quiero Ser incómodo Pero también El La participación De Morena En el estado Ha sido Menos que nada Yo No he visto A los A los diputados Ni a los senadores Ni a nadie Y los he estado Los he estado viendo Incluso quiero invitar Aquí a algunos Para preguntarles ¿Qué es lo que está sucediendo En Querétaro Con ese partido Por ejemplo Porque se está Mencionando Que Miquel Arreola Pues es priista Que Curi Pues es Espanista Y es el PRIAN Pero ¿Qué pasa Con los posicionamientos De Morena? En el canal Del Congreso Hace Medio día Sacaron un posicionamiento De legisladores De Morena La verdad no Vici eran senadores O diputados Pero salieron A hacer su posicionamiento A criticar Como la privatización Del PAN Pues lleva estas tragedias Y lo ligaron Con la privatización De la energía eléctrica ¿No? Que siempre piensan Que por ser privados Van a trabajar mejor Y pues ya estamos Viendo los resultados ¿No? Pero bueno Eso fue el posicionamiento Que dieron Al mediodía hoy No sé si lo viste Acá En el Congreso De la Unión Aquí en el Palacio De San Lázaro Pero en el Congreso Estatal Ahí es al que me refiero Están ahí ¿A quién obedecen Esos personajes? ¿Realmente Serán Una oposición digna ¿O serán Como muchos acá Panistas O priistas Travestidos De oposición ¿No? Porque a lo mejor Le hemos echado Un ojo ahí Marta Rojas Al Congreso Digamos Federal ¿No? A San Lázaro A la Cámara De Diputados Aquí Pero ya vimos Por ejemplo En Guanajuato Como también Hubo Morenistas Que estuvieron A favor De Cabeza de Vaca Y ahorita Yo los veo Muy silenciosos Pareciera Que no quieren Manchar La amistad O los intereses Con el gobernador Habría que sentarlos Y preguntarles ¿No Marta? Claro Por supuesto ¿No? Y sobre todo Porque el gobernador Mauricio Curi No ha tomado Acciones También Pues más Concretas ¿No? Es decir No sé Explicar Si va a haber Alguna regulación Del estadio De la corregidora Para partidos Que no sean Específicamente De los gallos ¿No? Si va a haber Medidas de seguridad Como mencionaba Alsacia ¿No? Para los transeúntes Para las familias Que acuden A estos partidos Y algo que a mí Me intriga mucho Ricardo No sé a ti Es ¿Por qué Estas barras Entran a un estadio Pues armados Con navajas Con pistolas ¿Cuál es el objetivo De estas farras? Porque yo hago Una distinción Entre Pues estos grupos Como dice Alexandro Que son grupos Yo los veo Como de choque ¿No? Y la afición Que en verdad Va a disfrutar El partido Va a jugar Yo tampoco No soy muy fanática Del fútbol Pero me pregunto Si la pasión futbolera Llega a este punto De sacar un arma Y aventar balazos Y tirar a gente O simplemente Se queda en la pasión Del deporte ¿No? Pues que queden Esas preguntas Ahí Que son De alguna manera Preguntas retóricas Esconden ahí La respuesta Sin duda Sin duda Va a Seguir dando Mucho de que hablar Este asunto Pero Para Ya Nos quedan Diez minutos Y yo no quiero pasar Este 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 tema Gracias a Pesadillas Radio Por su Pues por su aportación Muchas gracias Nos Impulsa A seguir adelante Le quiero entrar En corto Y por lo derecho Alejandro Guerrero Tú eres Pues alguien Del medio De la actuación Es un Personaje Que ha estado En el ojo Del huracán Y bueno Pues ahora Esta Cantante También a veces Actriz Sasha Socol O Socol No sé cómo se pronunce Correctamente Ese apellido Pero denunció Ayer Dentro del marco De la De la Marcha Abuso Abuso De Fuera Su productor Su representante Luis De Llano Luis De Llano Macedo Hijo de Luis De Llano Palmer Abuso Tenía 14 años En ese momento Sasha Y Luis De Llano Casi 40 39 ¿Cómo ves El asunto Alejandro? Es un tema Bien complejo Pero bueno Partamos De Partamos De lo Un poco Cronológicamente ¿No? Por una parte Bueno Es Hablar de De estos personajes De Luis De Llano Macedo Que bueno El padre Fue el fundador Junto con Los grandes Padres Del Telesistema Mexicano Y después Del Canal 13 Pedro Ferri Santa Cruz Luis De Llano Palmer Emilio Azcárra Gavida Urreta ¿No? Todos ellos Bueno Pues es un junior Un junior Que era Igual de junior Que Alfredo Díaz Sordaz Hijo de Gustavo Díaz Sordaz Mentor De una También Compañera No en mismo En mismo ciclo De Thalía O creo que si no me acuerdo Muy bien Yo iba en la primaria Cuando es de las épocas De Timbiriche Pero bueno Esta Esta Visión Y esta versión Pongo antecedentes ¿No? De la cultura Afirmativa Porque la cultura De la tele Del mainstream Del entretenimiento Del show business Con toda la colonialidad Que implica ¿No? El color de la piel La posición social El apellido Toda Toda esa imagen Que difundió Durante muchos años Principalmente un programa Que todos recordarán Que siempre es domingo Y sus sucursales Estos de los ochentas De los noventas Valores De la marca Esta horrible Del ron Nefasto Gusano Este O de la gusanera No le digas eso A Al amante del ron Calderón Porque se va a poner Muy Muy enojado Ahorita Nos va a mandar Una de sus Empresas De espionaje Cuando Bueno Cuando se asienta De alguna manera Este modelo Que viene Desde Desde el gobierno Para generar Consumo Figuras Música De laboratorio Con Desde luego Con una manufactura De plástico Posterior al movimiento El 68 Posterior al festival Alga Vándaro De Rocky Ruedas Del 71 Organizado por Luis de Llano Organizado por Alfredo Díaz Ordaz Precisamente Y que luego Pues como que se portan mal Les dan su nalgada Y ya no va a haber rock En México Curiosamente el rock En México Como todo Da ciclos ¿No? De pronto uno de sus Grandes momentos Fue en el Estadio Corregidora Y cuando Rod Stewart Viene en el 89 Me parece El 90 Pero bueno Este asunto De la Pues es pederastia ¿No? Ahí está Desde luego Que ahí está Y viene En un contexto Como este De la marcha Desde luego Cuando la denuncia Tiene un soporte legal Cuando hay testigos Cuando es real Cuando no es una difamación Cuando es una historia Que además Me parece Que ha tenido Como su Su avance En la narrativa Del 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 espectáculo O de los medios Que tienen que ver Con la difusión De las noticias Del espectáculo Lo cual no le quita La ilegalidad Lo cual no le quita El acto de abuso Por supuesto Para nada Estoy queriendo decir eso A lo que voy Bueno Viene de la entrevista Jordi Rosado Tú hiciste comentarios Muy agudos Y que yo estoy totalmente Y que suscribo de acuerdo Ahí en Twitter Y en Facebook Al respecto ¿No? Jordi Rosado Entrevista a este hombre Luis de Llano Anda en un canal Como de voy a organizar El Abándaro Del 2022 ¿No? Bueno Yo me quedé Que andaba en eso Y que lo iba a hacer Para este año Sacó un libro Trae una cosa De empoderamiento Rarísima Muy Pues muy de tipejos Como él ¿No? Que han sido Los Pues los grandes Magos De esta industria Y que en ese Y que en ese caso Bueno Pues tenemos La historia De él Como un Pues como un Tipo Como lo pones Lo pones en el programa Como lo titula Regeneración Y que yo estoy de acuerdo Los depredadores ¿No? Pues pensemos en Sergio Andrade También Pensemos Desde luego El padre de Michael Jackson ¿No? Pensemos en el padre Del mismo Luis Miguel Y todo lo que la serie Esta de Netflix Que produjo Que produjo el mismo Luis Miguel Por ahí Con un Ex Ex ejecutivo Hoy prófugo De la justicia Miguel Alemán Magnani En donde se expone Como Como Luis Rey Lo explotaba Estamos hablando Así como hace rato Mencionaba El tema del fútbol Estamos hablando De capitalismo De hiperconsumo De explotación De aquí La explotación económica Y la explotación sexual Y desde luego El abuso En términos De que es Pues una menor de edad Y eso es perversión De menores Ahora No es una justificación Para nada A mi me parece Que el mismo sistema Está tronando Desde adentro ¿No? Y que todas estas figuras Y que todas estas Hordas De jóvenes Y de Anhelantes Que soñaban ser Estrellas Y que estuvieron ahí Formados Para estar en la academia Que era una secuela De toda esta época Desde hace mucho tiempo Alejandro Perdón la interrupción Lo hacía desde hace mucho tiempo Lo hacía Joaquín Pardavé Nadie lo dice Lo hacía Joaquín Pardavé Este ícono De la actuación Así lo denuncia Precisamente La mamá De Luis de Llano La mamá De Luis de Llano Que era Rita Macedo Que se suicida Y estuvo casada Y estuvo casada Con Luis de Llano Palmer Y en el libro Que donde La hija de Carlos Fuentes Que tienen en común Hace estas memorias Y dice Que Joaquín Pardavé Era un cerdo Lo estoy citando No son cosas mías Ahí Ustedes pueden ir A las memorias De mujer de papel Este libro De Cecilia Fuentes Y ahí nos da Una serie De datos Muy interesantes Donde nos habla De Joaquín Pardavé Y nos habla De una serie De personajes De directores De actores Que hacían eso Y pareciera ser La media En eso Pero se sabe De oídas Pero ahorita Esta cantante Ya salió Lo dijo Incluso hace un juego Ahí en el En el Twitter Y en un documento Donde dice Luis de Ya No No es No están dispuestos Ya a callar Y lo dice En un momento Como Alejandro Guerrero Contextualiza Donde Luis de Llano Está autopromocionándose Hace Tres días Estuvo En el canal Atípical Ahí Justamente Entrevistado Por otra Miembro De Timbiriche Alex Me parece Que se llama Entonces Ahí estuvo Hablando Y diciendo Una serie De cosas Y eso Me parece Que también Enardece A Sasha Y dice No solamente Abusó de mí A los 14 años Sino que sigue Mintiendo Y sigue diciendo Que eso fue Como diría Sergio Sarmiento Un asunto Consensuado Sarmiento Le llamaría Amor Menor ¿Cómo lo ves Todo esto Joaquín Párdabe Que lo veíamos siempre Como este viejito Entrañable Pero pues Qué triste Fíjate Cómo siempre Estos depredadores Sexuales Pues tú los ves Y están realmente Horripilantes Yo no sé Yo no sé No sé por qué Estas niñas Pues les hacen caso Bueno seguramente Les han de dorar La píldora En su ingenuidad Por ejemplo También Talía ¿No? Con el hijo De Díaz Ordaz Que también Creo que ya estaba Cuarentón Y pues ella Tenía como 17 años Algo así Algo realmente Pues deleznable Pero fíjate Cómo son los comunicadores De izquierda Como tú Con este espacio Y cómo son Los de derecha Porque estaba viendo El hilo de tweets De Sasha Socor Que a mí Cómo me encantaba Cuando yo era morrilla Y veía Timbiriche Y cuando salí En sus novelas Me gustaba mucho Pero estaba viendo Todo su hilo Y en una de esas La Denise Dresser Esta analista De derecha Le contesta Todo el mundo Desolidarizándose Con Sasha Ay eres muy fuerte Y unas palabras De apoyo Y algún mensaje Así de solidaridad ¿No? Pero esta mujer Nada más le puso Nada más la robó Y le puso Un corazoncito morado Y un emoji De apretón de manos Entonces fue criticadísima Porque cómo llega A querer sacar raja A pintarse como feminista Como que la apoya Apoya el movimiento feminista Y que la está apoyando A Sasha Que fue víctima De este abuso De pederastia Y Pero no le dice Ninguna palabra No se quiso No quiso ir más allá De dos emojis De un corazoncito morado Y de unas manitas Porque pues ella Trabaja en Televisa ¿No? No quiso comprometer A sus jefes No se quiso enemistar Con Con los que le pagan ¿No? Entonces es realmente Algo deleznable No hemos visto Que salga Pues Xochitl Galvez Lilite Y estas Mariana Gómez Del Campo Margarita Zavala Nadie del PAN A solidarizarse Pues con ella ¿No? Ni con muchas víctimas ¿No? De desaparición Pero apenas El presidente Ah, el presidente Él sí es el misógino Él es el asesino De mujeres Y todas estas cosas ¿No? Pero nunca las vimos Por ejemplo Bueno, saliendo Un poco por la tangente Nunca vimos criticando A Felipe Calderón Cuando su estado mayor Pues arrastraba A las señoras Que se vestían de adelitas Que le iban a protestar Al zócalo ¿Cómo se las llevaban Arrastrando? Así las agarraban De las piernas Y las manos Y así Se las llevaban volando Y en el Senado Cuando se iba a aprobar La reforma energética Por Felipe Calderón O sea Como mencionaba Marta Estaban criticando Que fuera el jefe De la Guardia Nacional A colocar las vallas Y hasta La Azucena Oresti Diciendo que era El secretario de la defensa Y García Luna Ahí coordinando El operativo Se veía Así López Dóriga Lo puso en su noticiero Coordinando con su radio El operativo De los del Estado Mayor Y los Granaderos Para sacar A las Adelitas Del Senado Agrediéndolas Ahí sí Pues estas panistas No vemos nada Pero pues sí Fue muy penoso Como le tundieron A Denise Dresser Por quererse Solidarizar Nada más Con dos emojis Qué pena Oye Ricardo Y también está esto Como los medios De comunicación Presentan esta nota Como un chisme Insinuando que efectivamente Fue una relación Consensuada Cuando a los 14 años No puedes consensuar Una relación Con un personaje Esta noticia Una noticia Que debía ser Pues fuerte Imagínate Una víctima Hablando muchísimos años Después del incidente Porque al final Sí es una víctima En el sentido De que este hombre Pues ya era muy mayor Y era bastante consciente De lo que implicaba Tener una relación Con esta menor Y sobre todo Por la posición Que él ocupaba En Televisa Es deleznable También como estos medios Corporativos Están haciendo Un espectáculo No sé Poniendo el caso Como si hubiera sido Culpa de ella O como si ella Fuese También parte Del problema Y el problema No es que una chavita Se sienta atraída Por un hombre grande Sino que ese hombre grande Que se supone Experimentado Y consciente Pues tome parte De esta admiración Que pueden sentirse ¿No? Que un señor De 39 Nos dice Tania Campos Considere La sola posibilidad De meter En su cama A una niña De 14 Es una nefastez Que estaba normalizado Y que era generalizado No deja de ser horrible Qué bueno Que cada vez Nos dice Tania Campos Nos parezca Menos normal Alejandro Guerrero ¿Con qué cierras Esta emisión? Sin duda Los estaremos invitando Porque este Y otros temas Merecen su análisis Profundo ¿Con qué cierras Esta emisión Alejandro? Pues Hay Como decía Drácula Hay puertas En este castillo Que no deben ser Abiertas jamás ¿No? Pues ahora me parece Que se están abriendo Y que Esto que está pasando Con el fútbol Y todos los Entretelones Oscuros La historia negra Del medio Del espectáculo Del mainstream Pues Híjole Como es cultura Afirmativa Y no tan crítica Aunque claro Que en la cultura En la alta cultura Bueno La descomposición No es menos Siglas Pero a lo que voy No tergiversas No tergiversaste No tergiversaste Alejandro Porque aquí dice Alolud El tema De Sacha Es tan importante Como el fútbol Ven como tergiversan Le dieron más tiempo Al fútbol Que al abuso sexual Ya nos están reclamando Porque le dimos más tiempo Y eso ya nos convierte Pisa uno cada caño En todas partes Pero bueno En esto de la pederastia Fíjate como siempre Es la hipócrita Derecha Por ejemplo En la época De la intervención francesa Una de las familias Pues sí De acomodada Pero ya venida menos Pro invasión Pro maximiliano Pues cuando llegó El emperador Vino con el general Bassain Que era el mariscal De campo francés Y se enamoró En un baile De la niña Pepita Pepita Torres Creo Que tenía 16 años Y la familia Se la dio En charola de plata Porque dijeron Oh nos va a convenir Que se case nuestra hija Con este señor Porque es el francés Más poderoso Y nos van a gobernar Los franceses Y Maximiliano Y se casaron Y le fue muy mal A la pobre Pepita Peña Pepita Peña Era su nombre Y después Porfirio Díaz Bueno Tuve Tuvo Creo que Unos amorios Que van a una señora En Oaxaca Luego se casó Por primera vez Fallece su esposa Y ya quedando viudo A los 54 años Se casa con Carmelita Romero Rubio De 17 años Ella soltera El viudo Y en una ocasión Por ahí lo comenté Y una señora Pues yo creo que era De derecha Me regañó Y me dijo Ay eso que tiene De malo Que se haya casado Así Así antes Se casaba Y así estaba bien Entonces Entonces Pues eso es lo que Quería yo apuntar Pues como es La hipocresía De la gente Que a veces Se escandaliza Y otras veces Pues lo ven muy bien Estas uniones De niñas Con señoras Señores ya Muy muy grandes Mayores que Muchas gracias Pues gracias Gracias a ti Alsacia Gracias Alejandro Guerrero Y sí Sí Qué bueno Que esto se está Viendo ya Con focos Con Lupa Y que como dice Tania Campos Ya nos parezca Menos Normal